Los tres autos que vas a ver a continuación no son los mejores autos del mundo, no son las mejores propuestas por lo menos y en el tema de seguridad dejan mucho que desear, son lo que podemos llamar las dos caras de la moneda, las dos frentes, el bueno y el malo. El malo por el lado de que son autos muy inseguros que muchas veces ni siquiera pasan a pruebas de choque que le realizan y el otro lado que pues pueden andar cientos de miles de kilómetros sin dar por lo general problemas por lo menos mecánicos. Pero no quisieras tener un accidente, no quisieras chocarte en alguno de estos vehículos porque por lo general las vas a pasar muy pero muy mal, pero en el tema, en el apartado de la durabilidad, de la resistencia a los años y a los kilómetros recorridos pues son brillantes y aquí hay un par de conjunciones pues que mucha gente diría no sé qué pensar, no sé qué elegir y no sé qué decidir. El primero de ellos es el Suzuki Celerio que para mí es un auto inseguro, lo he visto en sus pruebas de choque y no pasan muy bien. También las calificaciones son bastante bajas, entre una a dos estrellas de seguridad son lo que este vehículo suele tener, suele recibir y le suelen pues otorgar cuando le hacen pruebas de choque delanteras, laterales, aceras y todas esas cosas. El Suzuki Celerio es un buen auto especialmente para las personas que están buscando un auto compacto, un auto barato y un auto resistente. Súper simple, barato de mantener, con mantenimientos muy muy económicos que puedes cambiar el aceite inclusive tú mismo, los repuestos bastante amplios, bastante accesibles y bastante también abundantes. Pero el problema del Suzuki Celerio principalmente es por el hecho de que es un vehículo muy inseguro, una o dos estrellas de seguridad como máximo recibe tanto para dos adultos como para los niños en la parte delantera o en la parte trasera y pues el calibre, el grosor del metal en este vehículo es tan pero tan delgado que ya puedes escuchar la parte exterior cuando vas andando a altas velocidades el viento correr. Imagínate pues si no puede pasar o simplemente no puede detener un poco el ruido, el sonido que suena como si estuvieras afuera andando sin ninguna clase de techo ni nada. Imagínate lo poco que puedes hacer con los golpes y los accidentes. Aquí vemos una imagen un poquito más clara de un tamaño pues decente y apropiado para el hecho de que pueda cargar cuatro adultos de tamaño promedio, no creo que cinco atrás estaría muy incómodo. Y si te pones a analizar bien tiene un maletero bastante pequeño es un hatchback citadino, taxón delantera, pero sí, lo que más brilla este vehículo realmente independientemente si tiene bolsas de aire o no es en el Chodec que es muy resistente, muy durable y muy económico en toda clase de sentidos. Pero principalmente en el tema de la durabilidad y la resistencia al pasar los kilómetros y al pasar los años, eso sí no hay ninguna duda. Pero muy grandemente en el apartado de la seguridad es un auto deplorable, es un auto que le debe mucho a los clientes, es un auto que le debe mucho a la gente que pues confía en este vehículo y termina viendo que en la Latin NK o en la NKB en general recibe cero, una o máximo como dos estrellas de seguridad independientemente de la bolsa de aire que tenga. Te digo, porque no importa cuánta seguridad tenga un vehículo que es estructuralmente malo, si es estructuralmente malo, por lo general vas a tener duros y muchos problemas en cuanto a resistencia y también en cuanto a seguridad. El suquicilerio puede ser un gran aliado para muchas personas que realmente están buscando un vehículo muy, pero muy confiable, muy resistente, que pueda sanar miles de kilómetros joven. Pero al final de cuentas no te lo recomiendo, preferiría que te compres un auto de segunda mano porque realmente para mí el apartado de seguridad es lo más importante. Yo sé que para muchas personas no en América Latina, pero para mí principalmente lo más importante es cuidar la salud, la vida y tener un auto seguro y el suzuki salario por lo general no lo es. Es bueno en otras cosas, pero en seguridad que para mí es lo más importante, no. Otro auto que también es terriblemente resistente, terriblemente durable es el Toyota Etios, que es un poquito más grande que el suzuki salario que acabamos de ver. Es un sedán pequeño, compacto, yo lo sé, bastante raro, bastante feo en la parte de adentro. Tiene unos dobles ventiladores al lado derecho que no sé, todos son para el copiloto, uno para el piloto, uno para el copiloto, pero está muy pegado para el lado derecho. Como que su diseño no se deja entender muy bien, especialmente en el tema de los ventiladores. Y en la parte exterior encontramos un auto sumamente sobrio, sumamente sencillo y sumamente pues tranquilo, que mucha gente pues le encantaría tener, le encantaría buscar, le encantaría conocer de primera mano. Porque sí, es un vehículo sencillo, también como lo ves en pantalla, aunque no es muy popular, lo encontramos en hatchback. Así es muchachos, en hatchback todos tienen tracción delantera. Me parece que incluye un motor 1.4 o 1.3 VVTi, que ya pues la tecnología de Toyota firmada por ellos está ahí presente siempre. Pero ese par de ventiladores a mí no me terminan de convencer. Y además podemos ver que tiene una gran cantidad de plásticos duros, una gran cantidad pues de austeridad. Este auto lo que yo puedo ver es austeridad, es calma, es no mucha pretensión, no muchos materiales caros para que sea un vehículo caro o no. Aquí veo yo ahorro, economía y pues pensado para que sea un vehículo económico y lo puedas comprar a un bajo precio. Eso sí, no hay ninguna duda. Además de que sus mantenimientos preventivos son bastante, pero bastante económicos y sencillos de hacer. Inclusive tú los podrías realizar si es que te animas, si es que tienes pues las ganas y el tiempo de hacerlo. Pero aún así sigues en un auto que para mí me parece muy inseguro. Una o dos estrellas de seguridad en el Lightning Cup, nada más. Yo sé que es una buena propuesta, yo sé que es un vehículo que mucha pero muchísima gente se compra. Es raro salir a la gran ciudad y no encontrar por lo menos uno o dos de ellos. Pero aún así es un auto pues que tiene estas dos caras en la moneda como te dije al inicio del video. Es muy resistente, es muy durable y es también por supuesto muy garantizada su funcionabilidad a lo largo del tiempo, a lo largo de los kilómetros. Es un vehículo que puedes tener para toda tu vida si es que te animas. Pero también es un vehículo que para mí me queda debiendo mucho en el tema de la parte de la seguridad. Baja el calibre del metal, bajo profundidad, baja grosor de las metales que se encuentran alrededor de todo este vehículo. Que luego hacen ser un auto pues inseguro. Independientemente si tenga 50.000 bolsas de aire probablemente todas se revienten con el impacto. Y sigas mirándote afectado porque en general en temas de sobreponerse, aguantar golpes, aguantar accidentes a este auto no le va muy bien. Aún así es resistente en su durabilidad, es su resistencia y en su mecánica para poder andar muchos kilómetros. No te confundas. Una es la resistencia para durar muchos kilómetros. La otra es la resistencia estructural para poder aguantar golpes, aguantar accidentes de todo tipo. En este último es el que Toyota A2 falla mucho. Y el último vehículo que a mí no me gusta y que realmente me parece extraño que Hyundai lo siga vendiendo es el Hyundai Atos. Es un vehículo súper, súper, súper chiquitito que yo sé que pues puede ser muy cómodo andar en ciudades muy grandes. También bastante, bastante barato. Me parece que su precio en 0 kilómetros en la gran mayoría de países de América Latina ronda, bordea, se acerca a los 10.000 dólares. Que es un precio pues muy, muy económico, muy, muy barato. Y podría ser una gran opción para muchas personas que están buscando sencillez. Simplemente moverse del punto A al punto B sin mayores complicaciones, sin pagar mucho, sin endudarse. Y sin tener mayores inconvenientes más adelante. De eso sí que brilla mucho el Hyundai Atos que es un vehículo pues resistente al 100%. Pero el problema del Hyundai Atos más allá de todo lo que hemos visto es su seguridad también que no es muy seguro. Evidentemente no es un auto muy grande, no es un auto pues muy desarrollado en el tema de seguridad. Ni mucho menos en el tema de la durabilidad y la resistencia estructural que te mencioné hace un momento. Este es un vehículo muy, muy económico como lo acabas de escuchar para parar los 0 kilómetros. Pero aún así yo te recomendaría que busques algún otro autito de segunda mano con algunos sueños encima. Que por lo menos tenga 4 o 5 estrellas de seguridad. Porque este me parece que no pasa ni la 1 ni la 2. Así que te estás comprando un auto pues que tiene la seguridad de un vehículo de los autos de los 80. Pero simplemente con fabricación más moderna. Así que para mí estaría bueno que busques en los clasificados de segunda mano. Pues que no te apures, que no te dejes engañar. Porque a pesar de que tenga miles de bolsas de aire. Este auto sigue siendo un vehículo que por lo menos estructuralmente hablando. Es un vehículo insuficiente para poder protegerte a ti, a tu familia y a tus amigos de un accidente que Dios no quiera llegues a tener. Pues a este vehículo le faltaría la fuerza, le faltaría la estructura, le faltaría el metal. Para poder absorber cualquier accidente externo. Independientemente repito de que tenga mil o veinte mil bolsas de aire. Siempre es importante tener una buena seguridad estructural. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales. Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Gracias.